bueno como mucha gente está diciendo que cómo se hace cómo se pone las cinco estrellas y yo lo voy a explicar para que lo tengáis muy fácil para hacerlo más fácil todavía nos vamos al navegador el típico navegador y no aquí aquí no tenemos que venir aquí arriba a esta parte de aquí arriba y aquí arriba escribimos y arte puntocom por la m m puntocom y le damos a ok entramos y ésta sería mi página web ok y aquí en lo primero lo destacado pulsamos en el centro y nos abre para poder instalar la aplicación dibuja tu foto mi nueva aplicación etcétera etcétera y ahora aquí abajo tenéis un icono que dice instalar pulsar el icono para instalar pulsamos en el icono y directamente abrimos y ya nos aparece para poder instalarlo instalamos la aplicación vale y justo aquí debajo nos pone valor a esta aplicación que ya alguien me ha valorado con cuatro estrellas lo suyo es valorar con cinco estrellas y después aquí arriba le dais a publicar podéis poner un texto que es opcional cualquier cosa que bonita aplicación cualquier cosa que queráis te agradece que pongáis mira está muy chula para dibujar lo que sea y después aquí arriba arriba del todo si os fijáis arriba del todo pone publicar aquí arriba pone publicar pues dais a publicar y ya está las cinco estrellas chao chao